Gian Sucarcuri, empresario sentenciado a 93 años por pederastia, falleció este viernes 14 de junio alrededor del mediodía en un hospital privado de Cancún, Quintana Roo, al que fue trasladado. Hace dos semanas, Gian Tumahana Sucarcuri había sido trasladado al Hospital General de Cancún, Jesús Kumate, del Centro de Reinserción Social de Cancún, para recibir atención médica y se reportó como delicado su estado de salud. Pero no se dieron a conocer mayores detalles. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Playa Med, en donde murió este viernes. Trascendió que el empresario de origen libanés, pero nacionalizado mexicano, presentaba problemas cardíacos. Gian Sucarcuri, identificado como líder de una red de pornografía infantil con su centro de operación en Cancún, purgaba su pena de 93 años de prisión en un penal de Quintana Roo, a donde regresó en septiembre del 2023, luego de que un juez determinó que su traslado a un penal federal en Chiapas había sido ilegal. Una falla renal sería la causa por la que falleció Gian Sucarcuri a los 79 años de edad. Han trascendido fotografías en las que se observa su delgadez y su deteriorado estado de salud.